Déjeme decir, a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible concebir un revolucionario auténtico que no posea esa cualidad. Cuando amanezca mañana y estés a mi lado bonita, y vean tus ojos y tú en los míos, la esperanza de cambiar el mundo grita. Que somos tú y yo, compañera de sueños y luchas, de sábanas, de duchas, de llantos, de sonrisas, de utopías y capuchas, de amor. Vamos a conquistar el mundo al fragor, de la turda el corazón en busca de la libertad prometida y soñada. Enamoras cuando somos cómplices de la alegría de la ser camarada y aliada. Un beso, una caricia, un abrazo, un yo te curo, un venceremos. Sabemos que caeremos una, dos, tres, cuatro veces, pero cuéntales con creces que a pesar de los dolores y rencores, es el amor lo que me inspira, por el ven son los temores, por eso cultivo flores aunque el peligro me siga. Contigo codo a codo luchamos con alegría, te quiero porque eres dignidad, esperanza y alevosía, te quiero por tu clamor de justicia y valentía, te quiero por tu boca, tu boca que es tuya y mía, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Cuanto más hago el amor más quiero hacer la revolución, de noche y de día, de noche y de día. Que viva el amor, el combate y la utopía, eres tú mi policarpa, guerrera que me guía, la tina preciosa, hija de Bacho y Bolívar, la tina preciosa, hija de Bacho y Bolívar, amor, aunque la lucha viva. Mucho, yeah. Cuando amanezca mañana y esté a tu lado bonita, y vean tu rostro, la expresión de un pueblo grita, que juntos somos mucho más que dos y no sabemos de ambos, la consigna nuestra voz es, penseremos, nos temen porque no les tememos, porque tú y yo nos amamos, porque nuestro amor nos hace libres, heroínas y héroes pobres del mundo preparando la alborada, te quiero porque al verte veo el poder para el pueblo en tu mirada, tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, y construimos el futuro con caricias sublevadas, por un mundo nuevo justo y mejor, hacemos la guerra haciendo el amor, hermosa como la rebelión, que inspira cariño a su guerrero y a los tíralos temor, si hay amor habrá valor para enfrentar al opresor, usurpador, difamador, engañador, yo tengo tu sonrisa mi primor, una flor y mi tambor, y muchas mañanas, tardes y noches, para cantarte al oído como un ruiseñor, provocador, liberador, nuestro clamor, el sentimiento más hermoso de toda la humanidad, la alegría de soñar y luchar por la libertad, junticos forjaremos la patria que merecemos, con moral combativa de seguro venceremos, que viva el amor en el combate y la utopía, esto es mi policarpa, es la guerra que me guía, latina preciosa, rica de Bacho y Bolívar, latina preciosa, rica de Bacho y Bolívar, amor, que la lucha viva, yo te quiero obrera, yo te quiero campesina, te quiero por tu martillo y tu voz contra el patrón que nos fulmina, yo te quiero estudiante, yo te quiero proletaria, te quiero porque estudias, te desvelas y trabajas con fe revolucionaria, yo te quiero india, yo te quiero negra, te quiero por tu firmeza que nuestro pueblo alegra, yo te quiero guerrera, yo te quiero insurrecta, yo te quiero combativa, yo te quiero rebelde, yo te quiero subversiva, yo te quiero amiga, yo te quiero compañera, yo te quiero amante, yo te quiero novia, te quiero porque soñamos con la patria socialista, con justicia y dignidad de la nueva Colombia, el combate y la utopía, eres tu mi policarpa, guerrera que me guía, latina preciosa, rica de Bacho y Bolívar, latina preciosa, rica de Bacho y Bolívar, amor, que la lucha viva, latina preciosa, 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 latina preciosa,